hola bueno me hicieron una pregunta por qué la gente es tan alta acá en europa y bueno yo no sé mucho tampoco porque la gente es tan alta pero estuve informándome y dice que obviamente es la raza no la raza vikinga más o menos tenía unos 20 centímetros más de las personas normales entonces ese es el punto principal que viene después de la parte norte de europa dinamarca noruega no todas esas razas son más altas que los normales acá en europa y yo he visto gente muy alta mujeres de dos metros que la verdad yo me asustaba porque yo me considero alta para latinoamérica pero acá yo soy una pequeña persona por ejemplo yo hablando de mí y cuando estoy cuando yo vivía en el perú tenía un problema terrible momento allá ya no tengo que contar pero me está hablando y bueno entonces para mí era un problema comprar zapatos terrible terrible porque allá en el perú los zapatos solamente son hasta el número 40 y yo tengo 40 con ajustes entonces para mí fue una alegría cuando llega acá y veo zapatos 41 no lo podía creer porque sufría demasiado con el dolor de pies no te imaginas el dolor de pies terrible que siempre tenía no encontrar los zapatos adecuados todo un problema normalmente en el perú hacen hasta el 39 o sea 40 era con suerte no incluso yo tenía que mandarme a hacer zapatos entonces acá con el tema de que la gente es tan alta yo he visto zapatos hasta de mujer 43 44 no lo podía creer y viste mujeres tan altas que es una cosa que te llama la atención entonces si tú eres alta o eres alto este es tu lugar vas a encontrar ropa zapatos todo lo adecuado para tu tamaño hasta los buses son más grandes todo es es más grande los autos no todo es más ancho más espacio entonces eso es mucho ya de los genes los genes hacen que la persona sea más alta en mi caso también y yo he sido cuando era muy niño un poquito enfermiza y me han dicho que las vitaminas que tú tomas para tener una buena salud también desarrollan la estatura así que toma vitaminas eso te desarrolla la estatura yo era la soy la más alta de todos mis hermanos y era la más enfermiza también así que a nadie le cae mal tomar un poco de vitaminas a ver si puedes crecer o si tienes a tus niños darles muchas vitaminas bueno más o menos esa es la idea no puedo decir mucho más de que porque la gente acá es tan alta obviamente son por los genes y por la raza del estilo pues vikingo sí ok bueno si tienes algún comentario si quieres ayudarme más porque la gente es tan alta que en agrupa escríbelo coméntalo y si te gustó pon manito para arriba y si no te gustó también pon manito para arriba